Hola amigos, bienvenidos a mi canal y lo que vamos a ver en este capítulo va a ser como nuevamente que hay gente que todavía le queda como duda y lo bueno que el Aeonium Arbórense o los Aeonium entran en su periodo al revés que las otras plantas las otras plantas están hibernando y el Aeonium ahora empieza en su etapa de desarrollo entonces ahora es bueno empezar a preocuparnos de ver su tierra y de hacer todo lo que tengamos que hacer con él si miramos este Aeonium lo vemos saludable pero yo quiero ir formando esta planta de hecho la he ido formando y le he sacado gajo que es el que ven acá pero si me detengo a mirar voy a encontrar hojas secas está acabando la batería hojas secas ¿qué pasa? como no hay un mantillo estas hojas se caen y al regar de repente eso es un dato puede llegar a pudrirse la planta y eso trae hongo pero bueno como nosotros somos nos preocupamos de nuestras plantas eso no nos va a pasar entonces yo ahora voy a primero que nada voy a ver las hojas que estén secas bueno ya eliminé las hojas que están secas a vista simple y ahora lo que voy a fijarme es por ejemplo si ven este no lo tengo este este si lo ven por acá sus hojas están creciendo hacia así hacia abajo entonces yo se las voy a sacar con esto también hacemos que se cree que ya le he dicho millones de veces poder dar espacio a que se forme un brote nuevo y empezar a ramificar este eónimo lo mismo vamos a ir haciendo acá las hojas chiquititas las vamos sacando porque como ahora viene la época nuestra planta tiene que estar pero impecable para poder formar sus hijuelos y aprovechamos también de ver si es que existen cochinillas y todo eso las hojas chiquititas ¡Gracias! 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 Muchísimas! Veamos, se ponen ¡Gracias! ¡Gracias! ahí con suelo hacer así son hojas muy nuevas vi que tenía cochinilla poquita proteína así que ojo, esta planta es muy buena para la cochinilla porque la cochinilla le gusta alojarse entre medio o sea, abajo de la rama o sea, de la hoja y se esconde, se camufla miren, no me había dado cuenta miren el brote también le vamos a dejar a esta a este brote con cuidado vayan en secuencia de las hojas ahí si no sale fácil déjensela cuando está muy chiquitito el brote después se lo podemos sacar para que no quede así como descuadrar le voy a quitar las otras esto como le he dicho crece la hoja crece muy rápido muy rápido ya y a esta este de aquí o no me acuerdo si era este o este estaba molestando en la formación de sus flores entonces yo lo corté esperé un día y planté este y ya están saliendo sus este va a ser un bastante ramificado porque ya tiene brotes en el tallo no solamente el de acá que lo saqué así con muy chiquitito el la flor estaba ahí la flor la flor se recuperaba mucho más lento que que sus hojitas esto ya una vez aparecido un día dos días tres días o sea la diferencia crece como no sé como cámara rabia en la noche cuando no las vemos o sea bueno y yo lo que voy a hacer ahora para fortalecer es aplicarle el abono en base a cáscara de plátano que ya lo tengo ya lo tenemos en nuestro tutorial en el tutorial que lo que le va a aportar va a ser potasio para fortalecer sus tejidos porque esta planta en este tiempo va a crecer y lo que no quiero es que crezca muy rápido y sus tejidos se alarguen y puedan entrar patógenos entonces al echarle potasio la mayor fuente de recuperación de tejidos me voy a asegurar en eso y también voy a aportar su crecimiento y a que la planta no sea susceptible a enfermedades este es el tiempo de la onium así que ahora es cuando hay que preocuparse de él chao nos vemos